¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Banda Soporte. Arrancando un nuevo capítulo de Basso de Banda Soporte de verano en este enero de 2014. La verdad muy contento de estar compartiéndolo con todos ustedes. Y hay que destacar que estuvimos en un gran evento denominado Rock al Campo. La verdad pasándola muy pero muy bien. Exactamente, nos subimos al auto, nos fuimos para Facundo Quiroga. Un pueblo que está a 300 y pico de kilómetros de aquí de la capital federal. Muy cercano, pero también desconocido, ¿no? Un poco también nosotros nunca habíamos ido. Se arma una gran movida que se llama Rock al Campo. Que tiene ya 5 años, así que estuvo bueno ser parte de esa movida. Conducir un poco el evento y conocer un montón de bandas. Y también toparnos con otras que ya conocían. Así es, fueron de la partida Edward Schmidt, estuvo la gente de Infierno 18, Karma Sudaka y un montón de otros grupos que también pasan por este especial de Rock al Campo en Banda Soporte. Atención porque en este capítulo también anunciamos la banda ganadora del Mundial de Bandas. Eso en un ratito nomás. Atención. Atención. Se viene un anuncio, claro, se viene un anuncio esperado por muchos. Se ha hablado mucho de esta situación, así que vamos a estar... Tenés el sobre, tenés el sobre. Vamos a estar, lo tengo acá. Vamos a estar anunciando en un rato nomás, quedate ahí. Hace minutos se cerró la votación. Exactamente, acaba de cerrar, ya tenemos. Va a ingresar el escribano en instante nomás para darnos los resultados finales y saber cuál es la Banda Soporte del año. Así que, atención, un anuncio importante que se viene. Un anuncio importante que se viene en un rato nomás. Nosotros ahora sí arrancamos con este programa especial de Banda Soporte, Rock al Campo. Mirá. Y llegamos a la ciudad de Quiroga. Perdón, ¿ciudad o pueblo de Quiroga? ¿Cómo les gusta más? Pueblo. Llegamos al pueblo de Quiroga, gracias. Llegamos al pueblo de Quiroga, entonces, en plena plaza central, como pueden ver, han cortado la calle para hacer el Rock al Campo 2013. Y estamos con los amigos de Jaqueca que me están acá esperando. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Bienvenido acá. Bueno, muchísimas gracias. El legítimo Rock al Campo acá ha vuelto. Gracias a Dios, a Quiroga, después de 8 años. Y acá estamos. 8 años que no lo hacíamos, así que súper contentos de poder estar otra vez con Rock al Campo en carrera. Mira la grilla que armaron, obviamente, Toca Jaqueca, que son los anfitriones, creadores y productores oficiales de toda esta movida, los que laburan, los que hacen realidad este sueño para Quiroga, que bueno, en este caso, en esta edición especial de 5 años, tiene doble escenario, ¿no? Uno adentro, que es el clásico, que es ahí donde el galpón, que creo que pertene a los bomberos, si no me equivoco, y el escenario 2, que es al aire libre, que es la innovación de este año. Bueno, animamos porque, bueno, hicimos dos, primero porque pensamos que, bueno, si llega a llover, metemos todo adentro. Si no llueve, hacemos uno y uno como tenemos pensado. Pero por suerte, un día espectacular, espectacular, como se merece este diván. Che, bueno, y la gente de a poquito se va acercando. También hay que decir que tenemos un paseo artesanal, ¿no? También, de muestra de artesano. Hay un encuentro de motos también. Un encuentro de moto. Y bueno, y acá es para pasarla bien y disfrutar de esto. Es un encuentro de amigo. Si viene en moto, viene moto. Si viene caminando, viene caminando. Exacto, exacto. Está abierto a toda expresión artística, a toda expresión, a movimiento que quiera sumarse. Entonces, viste, hay una movida solidaria también en el marco del festival. Entonces, no es solamente la música. La música es una excusa para pasarla bien y para encontrar. Igual que el tamaño, el tamaño, el tamaño. Por el sol, todo el mundo cantando. Igual que el tamaño, el tamaño. Vamos a disfrutar un poquito, ¿no? Van a estar arriba del escenario, ahí con Jaqueca, mostrando un poco del repertorio. ¿En qué momento están con la banda? Ya que estamos, hablamos un poquito de rock. Sí, nosotros estamos en un momento donde largamos, el año pasado o el otro, estuvimos largando el último disco Sin Equipaje, la banda tiene cuatro discos. Sin Equipaje fue el último, lo hemos estado presentando. Y este año, si bien hemos estado tocando mucho también, la mente estaba puesta en el festival, viste, y eso te hace que pierdas un poco también de esfuerza de hacer cosas con la banda, pero este año metimos video nuevo, de un corte del disco y bueno, tocamos muchísimo por la zona, mucho, mucho. Bueno, vamos a ver qué pasa con la experiencia de esta noche. Ya estamos acá, amigos, en Quiroga. Se viene una gran grilla de bandas que tenés ahí por delante, así que quedate mal a soporte que vas a seguir viendo la movida. Obviamente, lo Jaqueca parte de la grilla de hoy. Sí, amigos, muchísimas gracias por toda la historia, por invitarnos y demás, ¿cómo no vamos a venir? Si nos tratan tan bien, ¿cómo no? Aparte por compartir esto y mostrar a la gente, porque esto lo ve todo el país, todo el mundo. Entonces, está bueno, está bueno que vengan, que apoyen estas cosas de banda independiente, de gente que por ahí no sale todos los días en la tele. Bueno, está bueno eso. Muchas gracias por eso. Ahí estamos. Bueno, quinta edición de Roca al Campo, Jaqueca, organizadores y banda que estará sonando en aquel escenario que en un rato vas a estar viendo aquí en Marzo. Y en este programa especial de Banda Soporte en Rock de Roca del Campo, la verdad que el gustazo de estar con Aztecas Tupro con disco nuevo y bueno, imagino que disfrutando del día, del campo, de bueno, de este verano. De todo lo que tiene esto, tocar así en alejado de Buenos Aires, en una jornada maravillosa y nada, muy contento. Viajar para un músico, llevar su música a otro lado es lo mejor que te puede pasar. Bueno, hemos disfrutado, como ustedes se imaginan hoy del día, de todo lo que pasa acá, en un rato van a estar tocando. Pero bueno, como decías vos, me parece que esta actividad o este festival puntualmente engloba un montón de cosas, porque vienen mandos de todos lados, hay como un espíritu que se refleja, que se vive en el lugar, acá, ¿cómo la están pasando? Y se nota que es un evento como importante en el pueblo en este momento, porque hubo todo un desfile de moto recién, cierra la banda de acá del lugar, que seguramente también le está poniendo muchas pilas a todo esto, está buenísimo. Bueno, están con este disco nuevo, este último material de Aztecas Truppes, ¿qué nos pueden contar? Es un disco que le pusimos mucho laburo, lo hicimos todos nosotros solos, la composición, la grabación, la producción artística, la mezcla, lo hicimos todos nosotros y es algo que nunca habíamos hecho antes, de hacer todos nosotros y la verdad que estamos muy conformes con el resultado, estamos muy contentos con cómo suena, con los temas y tenemos muchas ganas de tocarlo por todos lados este año. No te sientas mal, si para llenar, me disconar, me disconar, me disconar, me disconar, me disconar, me disconar, me disconar. Y en este Rock al Campo, que estamos disfrutando aquí en este verano, le manda al soporte el Gustafo, de estar con la Federación Afrancesa de Funk, aquí presente. Pañámeló, pañámeló. Me dio que tiene un infiltrado, pero podría ser tranquilamente. Y acá tenemos un basquetbolista, un tipo que maneja con lentes y un tipo que también maneja pero no maneja nada. Me las tomo, te dejo con los pibes Está para probarlo Para mí, ya está tocando la banda Estamos tocando juntos Felicitaciones Igual, gracias a vos Puedes sumar a la percusión Porque ya tienen batero, Rulo, no se los cae Bueno, bueno, puede ser ¿Puedes entrar a una percusión? ¿Hay lugar con una percusión? Estamos buscando una percusión Amigos, la Federación Apresesada de Funk Aquí presente, hoy pasó por Rock al Campo, disfrutando De este gran lugar, ¿no? De esta movida Increíble tarde, increíble noche Nos pegó un día increíble, un viaje bastante Caluroso, pero lo valió la pena Totalmente, las porras bailaron Y a la gente bailó Al menos la gente, los niños, se festejaron como todo ¿No? ¿Cómo están? ¿Cuál es la realidad hoy de la banda? Bueno, tienen un disco que me lo acaban de dar hace un ratito Que está buenísimo Sí, ese es un disco que tiene ya un año y medio Casi dos Y ahora estamos preproduciendo lo que va a ser el segundo disco de la banda Otro enrulado que se acerca acá Buenas noches, familia, buenas noches, quiero Quedaste justo para tirar el contacto, para invitar a toda la gente que conozca a la banda Somos la Federación Apresesada de Funk, nos podés buscar por Facebook Tenemos una fanpage que se llama Federación Apresesada de Funk También tenemos un Wordpress donde podés encontrar todo el material de la banda Sea videos, el disco que está en Bandcamp Fotos y un montón de cosas más Somos la Faf Bienvenidos a esta locura La verdad que les gustó estar con un amigo, con Edu Smith a punto de salir a tocar Después de los Karma vas a estar ahí subiendo arriba de este escenario Un muy lindo contexto, Edu, ¿no? Sí, la verdad que un par de personas dijeron vamos a hacer este festival Están hace años peleando para que vuelva Parece que es una fiesta nacional ahora Hay más gente viendo este festival que la gente que vive en el pueblo Digamos, durante el año Así que una fiesta única, la verdad Ya no sabemos todos, tenemos un poco de miedo Ya no sabemos todos, tenemos un poco de miedo Cuesta levantarse a veces y pensar que nada fue en vano Con silencios cómplices y la angustia del dolor Y qué va a estar presentando, Edu Smith, veníamos haciendo la lista hace un rato, en esta noche Va a ser un set corto porque son un montón de bandas Así que seguramente temas nuevos de Chocho, mi nuevo disco Bueno, seguramente algunas canciones de Árbol, algunas del primer disco, algún cover Todo comprimido en media hora, 40 minutos como mucho Gente fe, enferma y gris Gente honesta que afezcan Tienes que no me dejan dormir Perros que muerden a tus abuelas Como dice Quiroga, dale ¿Lo tenés el disco? ¿Lo vamos a buscar? ¿Lo tenés por ahí a mano? Vení ¿Vamos a buscarlo? Dale Seguí en mi cacho Como siempre, van a soporte metiéndose en la intimidad En este caso, Edu Smith, en rock al campo En el puestito Bueno, el puestito hay que decirlo Puestito comunitario de todas las bandas que están pasando por el rock al campo Chocho, la tapa le hizo Milo Lockett La primera canción que se llama Un Río Es el primer video del disco Donde estoy con Milo que me está pintando Está buenísimo Seguramente muchos de ustedes ni sepan quién soy Soy Edu Smith, cantaba en Árbol Y estoy sacando mi segundo disco Gracias a los amigos de Banda Soporte Estamos siempre, digamos, están al tanto de lo que hago No estoy en todos los medios Estoy tocando por todos lados Facebook Edu Smith Se escribe así S-S-H-M-I-D-T Este soy yo Hace muchos años que sigo tocando Y bueno, el video se entera Mirá, el otro día estaba justo en Las Flores Y me acordaba de usted Que estaba tomando un helado Ah, en helado Flores Sí, en la heladería Flores Hace mucho no voy a tomar helado por ahí Tenemos que ir a hacer la nota ahí Ya después cuando tengas más novedades del disco Próximo video Cuando esté arrancando el año en marzo Hagamos un especial de Edu Capaz tomando un helado Y recordando viejo momento Sí señor En la heladería Flores Total, quedamos así En marzo cuando arranque el año lo hacemos Amigos, un amigo de la casa En este rock al campo del señor Edu Smith Pasó por Banda Soporte Una más y termina Ya lo saben Muchas gracias En Morón Avanzan las obras Para la transformación Del área central de la ciudad Que contará con un nuevo polo urbanístico Comercial y cultural Un parque público Espacios verdes Y complejo de viviendas Una ciudad que crece Municipio de Morón Bueno amigos Y el placer estar con Walter Batistella Es el intendente de 9 de julio Responsable un poco de esta movida también Hay que autorizar Hay que habilitar Hay que gestionar el sonido El escenario Facilitar un poco las cosas Y hoy Bueno aquí presente También es un lindo gesto Que te hayas hecho presente Para ver un poco la historieta Está saliendo todo bien Estamos portándonos bien Si realmente estamos muy contentos Por la cantidad de compañía que hay De gente que ha venido De los distintos vecinos Como así también Toda la prensa Los artesanos Que nos están acompañando Muchísima gente De muchos otros lugares Que para nosotros Es un orgullo Volver a presentar Esta quinta edición Después de 8 años De Impas Que había quedado Un poco relegada Nuevamente la gente De Jaqueca Se puso al hombro Esta cuestión Y para nosotros Acompañarlo Esto es un orgullo No va a ser de 50 minutos En nada Lleguen por la ruta El estero y el palo Consigue un sueño Como que sea agradecido Más que te supino Si vivo es el curado Bien amigo de la banda Soporte Y acá en Rock al Campo 2013 Mirá Rock al Campo 2013 Estamos acá Con los amigos De Me Quiero Ir al Infierno Que acaban de bajar Del escenario recién Hay que decirlo Están pasando bien Por lo que se vio Plantado bandera firme De lo que es la propuesta De la banda Rock and Roll Básicamente Eso es lo que tratamos De hacer en cada show Que hacemos Ya sea un show En capital Para la gente Que nos conoce O en un lugar Donde somos desconocidos Por así decirlo La idea siempre es la misma Así que Con eso Nos mantenemos firmes Digo disco y lo tengo acá Mirá, fíjate Mirá, enfocarlo bien Porque lo veo Porque de ustedes Bien de toda la gente Esto va a ser de toda la gente ¿Cómo es esto? Cuénteme un poco Cómo está en este disco En la calle Es el primero de la banda Es el primer disco de la banda Así que Básicamente es eso Lo grabamos Entre junio y septiembre 2013 Yo me voy a ir El grupo, ¿no? Me quede la limpiada Porque nos parecía Que con un nombre Como este Sacar un primer disco Y poner otro nombre Aparte Era demasiado Demasiada información Así que Estamos con esto Y estamos contentos Con lo que hicimos Pero Queremos hacer un disco mejor ¿Cuánto mucho tiempo El hombre se sometió A la gente que tiene poder ¿Cuánto hay otro de las Biblias? ¿Neve la ley? ¿Hazle la ley? ¿Hazle su ley? Cuéntenme ¿Cómo hacíamos para contactarnos A nivel de internet? ¿A qué le dan más bolas? Facebook, Twitter Facebook Facebook Que es a lo máximo Que llegamos hasta ahora Es lo máximo Que nos dio Sí Son Van Camp También Van Camp De Me Quiero al Infierno Ahí lo buscan Y está todo A la gana Me Quiero al Infierno Ahí en Facebook Es el mejor contacto Para estar ahí Comunicado con los chicos De Me Quiero al Infierno Que prometen material nuevo Dentro de poco Pero por lo pronto Están con el primero Disco que se llama Igual que la banda Me Quiero al Infierno Pasó por el rock Seguimos en rock al campo Directamente desde el escenario Con la gente de Karma Sudaka A punto de salir a tocar En un ratito A punto, a punto Ya termina la banda Que está tocando En el otro escenario Y ya subimos a tocar Una ansiedad Tremenda Pero muy contento De estar una vez más acá Impresionante la movida De dos escenarios Todo lo que está pasando ¿Cómo lo viven los Karma Sudaka? Directamente desde Tucumán Al rock al campo No, la verdad Que increíble Nosotros Es la tercera vez Que estamos en el festival De rock al campo Y es muy emocionante Ver cómo creció ¿No? Cómo crece este festival Y hay una frase Que decía Nuestra coterránea Y admirada Mercedes Sosa Que no era de ella La frase Pero la cantaba De todo artista Debe ir donde el pueblo está Y la verdad Que esto habla de eso ¿No? De que Vale la pena Estar acá En un ratito Seguimos con más De rock al campo En Banda Soporte Un agradecimiento Sobre todo A la gente De Jaqueca Banda Anfitriona Como pudiste ver Allí al comienzo Y como vas a ver También al final De esta emisión De Banda Soporte Fueron los que De alguna manera Recibieron a todos los grupos Y organizaron todo este evento La verdad que estuvo buenísimo Exactamente Y se han encargado De producir toda esa movida Realmente que revolucionó El pueblo De Facundo Quiroga Y alrededores Así que le hemos pasado Muy pero muy bien Nos han tratado muy bien Y está buenísimo Destacarlo Hay que decir algo Prometieron que Para la próxima edición Del Mundial de Banda La banda que gane También va a ser De la partida Del rock al campo Así que bueno Ya nos estamos fusionando Ahí con toda la gente De Facundo Quiroga Y con la gente Sobre todo de Jaqueca Que es una masa Y hablando Del Mundial de Bandas Amigos Llega el momento De anunciar A la banda Soporte ganadora De este Mundial de Bandas Exactamente Y la banda Soporte del año La banda Soporte 2013 Es nada más Y nada menos que Older Sister Soporte del año Ponte del año ¡Ponente del año! ¡Ponente del año! Veneiverso Durante del año Más ¡Ponente del año! ¡Yo te Он siente el año! ¡Ponente del año! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!